Todo parece indicar que El Soberano será una gran premiación y que convocará una audiencia tremenda a través de Colorvisión porque René Brea está preparando un gran espectáculo y hay una amplia gama de nominados que harán muy animado el premio y Colorvisión tiene muchos nominados una gran cantidad de nominados tiene Colorvisión y mucha gente se preguntará ¿por qué? Ah, y yo les respondo porque Colorvisión no solo es el primer canal de la República por mucho tiempo y seguirá haciéndolo también sino porque en Colorvisión están los mejores programas están los programas más populares y están las figuras más populares y están los programas de la mayor calidad por eso Colorvisión tiene tantas nominaciones y a propósito del espectáculo que es El Soberano ahí va a estar una de las figuras de aquí de Colorvisión del grupo Sin en el pre-show estará Ginette Ten con pre-show mirenla ahí, preciosa, ¿verdad? Bella hace un momento hablaba con Brenda Sánchez sobre Ginette Ten es una excelentísima comunicadora y locutora de noticias del grupo Sin y ella estará integrando el pre-show ahí está la foto de ahorita, Fautino es donde ella está, mírenla ahí, ¿dónde está? ahí está, mírenla ahí lo que pasa es que no la reconocimos bien ahorita y por eso no dimos referencias de ella y no la teníamos a mano pero sí ya la tenemos y ese Ginette Ten que va a estar en el pre-show es una gran adquisición de esta premiación soberana y están también otras grandes figuras ahí como ya la ven ahí que son muy conocidas muy conocidas del público por otro lado quiero hablarle de Raulín Raulín Rodríguez le está reclamando a la Sodaie y a Aie son dos instituciones que recaudan dinero de composiciones de música pueden entender recaudan dinero también de ejecución de música de la música que todo el mundo escucha por todas partes pueden entender y Raulín Raulín no está conforme con el dinero que le ha llegado por sus composiciones cree que debe recibir más dinero ¿ustedes están entendiendo? se lo encuentra ching y yo creo que sí que es muy ching que cuando viene a verlo están tumbando que averigüe bien o sea porque falta con la moto y no creo debo decirle a Raulín que a su abogado Pedro de Pedro el doctor Pedro el doctor Pedro Pedro muy amigo mío que hable bien con su abogado porque cuando viene a Belém le están dando un tumbe porque Fautino Parra con una canción está recibiendo más que él según tengo entendido con una canción que le grabaron en los 80 por allá yo creo que yo creo que un adolescente cuando es te quiere que me baje la puta eh Raulín quiere más dinero bueno si por sonar es solo con la canción esta noche que hay un libro autoral con esa canción que debía resolverlo porque realmente hay mucho parecido con la original aunque prácticamente la misma según 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 las comparaciones pues solo esta noche esa canción que fue premiada por el Soberán pues ha debido recaudar bastante dinero porque se ha sonado y no hablemos de las otras canciones de Raulín en todo el mundo que ahora con este auge que tiene la bachata en todo el mundo verdad pues las canciones de Raulín son las que más suenan y las que más se utilizan en academias en baile y en todas esas cosas eh ADN Bachata tiene un portal ahí en Instagram por ejemplo eh y casi el el de cada 10 bachatas que hay ahí dos o tres son de Raulín verdad y digo que ese portal es de bachatas que suenan en todas las academias y los grupos de bailes que hay en el en el mundo y por otro lado quiero quiero felicitar a dos niñas que son como son como hija mía prácticamente eh eh cuando nos conocíamos prácticamente me decían papá o tío tío no pues no hija mía sino sobrina mía son las hijas de de Julio Iglesias las gemelas Victoria y Victoria y Cristina verdad están por ahí Fautino sácamela ahí por ahí miren ahí esas niñas están de cumpleaños son gemelas y y déjeme decirle nacieron en los Estados Unidos pero se criaron aquí en Punta Cana como todos los hijos de Julio Iglesia todos absolutamente todos los hijos de Julio Iglesia son como nueve eh se han criado ahí en Punta Cana desde niños desde adolescente mírenla ahí como van creciendo eso es como cuando van creciendo verdad ella acaba mírenla ahí ahora con 20 años ellas acaban de cumplir sus primeros 20 años son las gemelas de Julio Iglesia Victoria y Cristina mírenlas ahí también verdad aquí en su villa aquí porque ya siguen viniendo aquí siguen viviendo aquí tienen residencia aquí y también tienen residencia en Miami tienen residencia en Galicia y tienen residencia en Marbella allá en España verdad de manera que ellas son las famosas hijas de Julio Iglesias las famosas hijas de Julio Iglesias que están de cumpleaños ahí el ministerio de de industria y comercio o concretamente el ministro Ito Vizoró mi gran hermano Ito Vizoró reveló que a las a muchas bebidas falsificadas le estaban echándole hasta perros muertos le echaban perros muertos le echaban gatos muertos le echaban animales muertos para fermentarla mírenlo ahí Ito Vizoró dice algunas bebidas adulteradas o falsificadas o echan patio pues también las mezclan con perros muertos para fermentarla también le echan gatos todo lo que está muerto se lo echan y yo le digo a ustedes si la gente sabe eso en los barrios ¿por qué las compran? si saben que son bebidas venenosas ¿por qué las compran? ¿por qué todavía insisten en comprarlas? no por el precio porque sean baratas usted no puede estar bebiendo eso barato cuando usted haga eso un veneno y ya la justicia está detrás de la gente que está fabricando eso y de la que la está distribuyendo también y de los colmados que la están vendiendo y los barrios son tan cómplices que no denuncian a los colmados donde sus hijos ¿verdad? o donde sus esposos o sus compañeros o sus compañeras están comprando esas bebidas esas bebidas venenosas para después echarle las vainas al gobierno ¿pueden entender? porque el gobierno puede cerrar una destilería una destilería de esa venenosa de veneno porque son destilerías de veneno la puede cerrar hoy pero mañana se abren otra allí o la abren en otro barrio esos barrios deben convertirse en agentes que denuncien a ese tipo de personas que están fabricando ese veneno porque es un veneno y el que la compra ¿cómo usted compra una bebida venenosa? ¿por qué compra una bebida venenosa? ¿eh? es una cosa increíble pero ¿qué se le va a hacer? buen día ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? Gracias.